Las preguntas sobrevuelan esta habitación La senda no tiene las respuestas Los vientos de santa alma no dejan de soplar Y dicen en la radio que esto va a parar Es curioso ver que cuando se acaba todo Las hadas más bellas resultan ser muy triste Algunos amigos no lo ganan de abrazón Y las noticias que van como el fuego del sol Y oí en la soledad de esta habitación Me dejo a medreta por los buitres que me han ganado y fuera Y sueño por un momento en dejar de ser yo Y convertirme en parte del aire Y volar tan alto que no me vea nadie Y volar tan rápido como los tubores Y volarás por los buitres cuando te ven bailando Y volar tan rápido como los tubores que me han ganado ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!